Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Adani Martínez. Yo soy licenciada en la carrera de Psicología. Me es muy grato estar una vez más con todos ustedes en un consultorio virtual. En este mes que conmemoramos el cáncer de mama, vamos a tener un consultorio virtual muy bonito, el cual se llama Proceso Oncológico Emocional, Cambios Físicos, Autoestima y Reinserción Social. En esta noche me es súper grato presentar a una excelente persona profesional, la cual es experta en este tema y sé que nos va a llenar de muchísimos, muchísimos conocimientos. Sin más preámbulo, la doctora Ana Gómez, máster en Psicología Clínica, una excelente, como dije anteriormente, una excelente profesional, una excelente ser humana y una persona que nos va a aportar muchísimo a este tema. Bienvenida, doctora Gómez. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de estar también con un excelente colega y poder abarcar un tema que es de suma relevancia para para nosotros las mujeres y también para todas, para los hombres también, porque no están exentos tampoco de presentar un cáncer de mama. La incidencia es más baja, pero sí, pues muy posiblemente, pero también para que haya esa conciencia del estado y el proceso de que las pacientes que pasan han pasado y van a tener que pasar porque así está pronosticado y la institución desde como el 2008, por ahí, si no me equivoco, 2007-2008 con sus estudios fue que se pudo ver la incidencia tan grande del cáncer de mama en las mujeres. Por eso es que se habla de las clínicas de mama en todos los centros de salud de la institución, donde este se trabaja muy bien el tema de prevención del cáncer de mama y hemos podido combatirlo bastante bien, con bastante éxito el cáncer de mama y la institución lo tiene pues muy bien fortalecido. Entonces, pues me parece importante que veamos este tema desde todas las aristas que hoy hoy nos traen, verdad, esta noche. También muchísimas gracias. Con mucho gusto, doctora Gómez. De igual manera, pues explicarles un poquito que la doctora Ana Gómez, ella es coordinadora, verdad, de todos los profesionales de psicología para la institución de la Caja Costarricense del Seguro Social, por aquello de que la escuchen diciendo la institución. Bueno, ella se refiere pues a esta gran institución tan bonita, verdad. De igual manera, pues darle las gracias a Radioterapia del Siglo XXI, quien está completamente pues comprometido, doctora Gómez, también este con el tema de lo que es la prevención, verdad. Entonces, pues nos da la oportunidad también a diferentes profesionales que podamos, que podamos, verdad, aportar nuestro granito de arena, pues con todos estos consultorios virtuales. Entonces, pues bueno, ya podemos ir comenzando. Vamos a tener pues un conversatorio, como les decía anteriormente, pues del proceso oncológico, verdad, doctora Gómez. Es muy importante que nosotros como profesionales pues abordemos cuáles son esos cambios emocionales, verdad, que pueden enfrentar pues las personas que están pasando por este tipo de proceso, verdad. Y es que yo, bueno, yo siempre tengo un dicho que es no hay salud mental sin salud física y no hay salud física sin salud mental. Entonces, no es para menos que si una persona está pasando este proceso, por supuesto, sus aristas emocionales van a ser afectadas. Sí, claro que sí. Bueno, desde el momento que a ustedes le dan el diagnóstico y bueno, voy a contar un poco en el tema para que todas y todos los que nos van a escuchar y a ver, bueno, primero que nada, este espacio es importantísimo y es un compromiso social de esta clínica que me parece excelente y es parte de la ayuda porque esta enfermedad es una responsabilidad tanto de lo público como lo privado y bueno, está asumiendola muy bien. Este, bueno, yo soy sobreviviente de cáncer de mama, verdad, y en ese entonces mi hijo tenía dos años y ahora tiene 17 años. Entonces, para que vean que que sí se puede, que todo es ponerle una muy buena actitud y siempre con una mentalidad positiva. ¿Qué experimentamos? Pues ante el diagnóstico, pues apenas nos hablan de cáncer nosotros y es un sinónimo de muerte. Entonces, nosotros lo vemos como un sinónimo de muerte y la vida se nos pasa al puro frente, ¿verdad? Al menos a mí me pasó así la vida como al puro frente con una película en el momento del diagnóstico, pero es importante que en el momento del diagnóstico ustedes puedan abarcar todas las dudas que tengan, porque se van a montar en un tren, en un proceso donde ustedes lo que al ser humano más le atemoriza, más le provoca ansiedad, es lo desconocido. Y uno a través del desconocimiento, bueno, ¿y qué es esta enfermedad? ¿Y qué va a pasar? ¿Y quién? ¿Y cómo? Y trata uno de dar respuesta a algo que desconoce y más que todo lo que uno tiene es temor a ese desconocimiento, ¿verdad? Tiene miedo al aspecto este, como decíamos, de desconocimiento que tenemos. Entonces, provoca mucha angustia, mucha, como diríamos, mucha zozobra, ¿verdad? Mucha zozobra. Esto nos provoca como esa zozobra que en realidad, pues, es un miedo al primer paso. ¿Y qué es esto? Y me voy a morir. Y mis hijos, porque nosotros pensamos siempre, cuando somos mamás, eso es lo primero que pensamos. Y si no son mamás, y mis padres, y mi mamá, y mi hermano, y mi amiga, y mi primo, entonces, mi pareja, ¿y qué va a pensar? Y me voy a quedar sin seno, voy a quedarme con un seno. Bueno, es un mar de preguntas y hay que aprender a respirar profundo. Y yo creo que es importante también las personas que transmiten el diagnóstico, ¿verdad? Tener esa paz, esa tranquilidad y ser empático con esta persona que está recibiendo el diagnóstico, ¿verdad? Es importante también que el profesional que da el diagnóstico logre siempre esa empatía, que no pierda ese norte. ¿Por qué? Porque puedes darle el diagnóstico a mil de pacientes. Tal vez en la semana se lo has dado a diez, o a cinco, o a siete. Pero esa es la primera vez que esa persona está escuchando su diagnóstico. Entonces, poder también dar ese diagnóstico con esa empatía, con esa calidad humana, con ese, y poder abarcar todas las dudas. Y nosotras como pacientes, como usuarios, también tener la apertura de preguntar todo. Tenemos el derecho a preguntar todo, porque es nuestra salud, es nuestro espacio y necesitamos conocer. Doctora, ¿verdad que bueno? Yo anteriormente había tocado también una cápsula informativa, como con todos estos procesos, y les decía que aquí esto es como una montaña rusa, ¿verdad? Que aquí los sentimientos están a flor de piel. Hay un sinnúmero de pensamientos, de sentimientos que nos acompañan, y como lo decía usted, ¿verdad? Pues es ese temor a lo desconocido. Entonces, es normal que los pacientes puedan presentar ansiedad, que puedan presentar también episodios depresivos también. Ya enfocándonos un poquito más en lo que es el proceso oncológico y los cambios que empieza a experimentar el paciente, ¿podría usted comentarme qué cambios tanto físicos como emocionales van presentando el usuario en este momento? Bueno, como muy bien lo dijo usted, entra el desconocimiento a la enfermedad, y el desconocimiento a la enfermedad nos abre, nos hace un gatillo a tal vez si tenemos una base ansiosa o una base depresiva. Además, Costa Rica ahorita en salud mental estamos teniendo mayor incidencia en ansiedad y depresión, que ahí lo tenemos como dormidito, y si algunos lo tendrán dormido, otros lo tendrán y se les va a exacerbar, o sea, a darles más la ansiedad, a sentirse más. Pero aquí, más de lo que siente es conectarse con lo que uno siente, ¿verdad? Tener esa persona, ese apoyo, ya sea su pareja, ya sea su amigo, ya sea su compañero de trabajo, siempre tener esa red de apoyo. Vean, y no nos hagamos las fuertes. Tenemos derecho a quebrarnos, tenemos derecho a pedir permiso, pedirnos un permiso de ¿por qué? Porque las mujeres siempre estamos llamadas a atender, a socorrer, un aspecto social estructural que tenemos ahí. Y uno lo ve también, desde uno que lo ha vivido, como también uno lo ve en la práctica clínica. Que nos creemos que lo podemos llevar todo y que podemos seguir haciéndolo todo. No, no, no. Usted, usted está enferma. Usted necesita ese espacio, necesita ese consuelo, necesita llorar. No se prive de llorar. ¿Por qué? Porque el cáncer se alimenta ¿de qué? De los estados de tristeza, de la depresión. Le encanta y usted le está dando de comer. Entonces, ustedes y bueno, todas las que están pasando por esto, las que han pasado, nosotros debemos de mantener una actitud positiva, así por más oscuro que esté. Ah, sí, ¿qué me va a decir usted a mí? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo voy a tener? Porque nunca viene solo. A Daniel, nunca viene solo. Siempre viene con otro poquitico más y otra cosita más. Siempre viene con algo más. Pero debemos de enfocarnos en las prioridades. Porque no hacemos nada con correr, con querer salvar a todo el mundo y no nos estamos salvando a nosotros mismas. Entonces, es importante tener siempre. Y vas a tener, pues, estos trastornos del sueño. Vas a tener trastornos en alimentación. No vas a querer comer. No vas a querer hacer nada. O vas a querer hacer mucho. O quieres hacerlo todo. Porque a la de menos ideas y pensamientos irrusionales, por si me muero. Ay, si me muero. Y ese pensamiento ahí rumiador, ese pensamiento. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Porque nosotros pensamos muchísimo. Y si somos ansiosas más. Entonces, es mantener y tratar de equilibrarnos y vivir el día a día. Hoy me dieron el diagnóstico. Hoy sé lo que tengo. ¿Ok? Y preguntar. El segundo punto, bueno, preguntar qué me espera. ¿Cómo me espera? ¿Qué es lo que yo puedo esperar? ¿Estoy en una fase? ¿Qué fase estoy? ¿A tiempo? ¿A la mediana? ¿O no hay nada que hacer conmigo? O sea, todo eso es importante que lo preguntemos para bajar los niveles de ansiedad. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar esa angustia, esa falta de sueño, ese cansancio, ese estado de tristeza, un pensamiento de fatalidad a veces da. Uy, sí, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Pero el preguntar siempre y el acompañamiento de un profesional en psicología nos va a ayudar a nosotros a poder ir pasando esto y sobre todo el acompañamiento y el compromiso de familia. Y así de claro y voy a hablarlo ya desde el ámbito personal. El que no sirve, que no estorbe. Quítese aquello que no, en este momento, no le está dando un bienestar, una paz, porque necesita resolver un asunto más importante que su salud. Correcto. Correcto. Ahorita usted menciona algo, bueno, mencionó algo muy importante, Anita, que usted dice es el momento de permitirnos, ¿verdad? Hace un tiempo estuve también escuchando unos videos de unas pacientes sobrevivientes, ¿verdad?, de cáncer, y ellas decían, antes de recibir el diagnóstico, nunca me di el momento para conocerme, nunca me di el momento para estar conmigo mismo, para atender mis necesidades, y tuvo que venir un diagnóstico como ese a enseñarme que primero tengo que estar yo, primero tengo que estar bien como persona individual, antes de estar bien como madre, antes de estar bien como pareja, antes de estar bien como hermana, como tía, como abuela, como lo que sea. Y cómo nos cuesta muchas veces, desde nuestro rol, ¿verdad?, como usted lo mencionó, darnos este espacio a nosotros. Entonces, a veces tiene que pasar o venir un diagnóstico como tal para que nuestro foco de atención lo viremos a nosotros, ¿verdad? Eso es lo que realmente importa, y más en este proceso, que como bien lo hemos abarcado. Hay una ruleta rusa de emociones, podemos experimentar muchísimos pensamientos, muchísimos sentimientos, pero es el momento de atendernos a nosotros, ¿verdad? Las demás personas podrían esperar. Ahorita nosotras no podemos esperar, ahorita nosotros tenemos que estar con nosotros mismos, tenemos que conocernos, tenemos que escucharnos, sentirnos, permitirnos, como decía usted anteriormente, doctora Gómez. Entonces, qué importante es en este proceso, ¿verdad?, escucharnos y también, como bien lo decía usted, la red de apoyo, saber con quiénes puedo yo acompañarme, ¿verdad?, tanto a nivel familiar como, bueno, a nivel profesional. Siento que sí que es importantísimo que en este proceso se hagan acompañar de un profesional también en salud mental, ¿verdad?, porque como usted lo decía anteriormente, puede que este diagnóstico me destape, ¿verdad?, una ansiedad, un episodio depresivo. Entonces, bueno, qué mejor que llevar este proceso de la mano de un profesional. Y, bueno, hablando un poquito, pues, de lo que es este, los, lo, el autoestima y los cambios, quisiera preguntarle, doctora Gómez, ya que usted se abrió con nosotros y nos comentó, pues, el proceso que usted enfrentó a nivel personal, me gustaría saber qué, qué cambios hubo en usted, tanto físico y que tal vez en algún momento esos cambios físicos pudiesen haber friccionado su autoestima. Entonces, quisiera que me comente un poquito sobre, sobre estos cambios. Y que, Mavi, muchísimas gracias, va ligado a tu comentario pasado, que tuvo que venir un diagnóstico a decirme quién soy yo, qué estoy haciendo aquí, para dónde voy, qué está pasando con mi vida. Y, lastimosamente, tengo a mi hermana que en este momento está pasando por un cáncer de mano, igual que lo pasé yo, un asunto genético. Al final, se salió ahí. Y entre mi hermana y yo, que la voy a tomar de ejemplo, porque para que podamos observar el cambio, entre mi hermana y yo, nosotros somos gemelas, pero teníamos una visión, teníamos una visión muy diferente del verme yo, ¿verdad? Por ejemplo, algo tan sencillo, a veces hasta comprarse uno un vestido. Entonces, ella siempre te ponía que las chiquillas, que la escuela de las chiquillas, no, yo un poquillo, pues, yo no, yo no soy tan así, yo si lo quiero, me lo compro. No, nunca ha tenido ese problema. Pero, esta semana yo la acompañé a una cita al Hospital México, a su tratamiento, y pasamos por fuera del Hospital México, tenían unas ventas, venta importante, y les voy a dar este ejemplo para que ustedes vean. Y donde vamos a ir viendo las ventas, a mí siempre me han gustado las ventas, y ya me pongo yo a ver qué me puedo llevar. Y me encantó tanto irla a ella a decir, ¡Ay, qué bonita esa blusa! ¡Ay, qué bonito esto! Y dice, ahora que me paguen la incapacidad, tengo que volver a venir y me voy a comprar esto. Porque yo ahora pienso en mí. Vea, a mí me dio una alegría en el corazón, que yo, vea, la señora que estaba ahí vendiendo, le dijo, sí, uno tiene que pensar en uno, ¿verdad? Las mujeres siempre nos damos porras en ese sentido, y yo le dije, ¡Bendito Dios! ¡Ya entendió! Y le digo, ¡Tenía que haber pasado por un diagnóstico! Porque ella dice, ¡Ahora sí! Ya aprendí que tengo que pensar en mí. Entonces, ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! Pues, el golpe fue duro para aprender que hay que volvernos a ver nosotros. Claro. Que hay que poder observarnos nosotros, ¿verdad? Y podernos visualizar. Yo siempre a todo le he buscado como una comba al palo, como quien dice. Y tratar de poner la mejor cara, aunque vaya ahí chueca, pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. Me dice siempre un colega, Ana, vos puede que vayas llorando, pero seguís caminando. Y le digo, ¡Sí, claro que sí! Y así tiene que ser. Y yo las invito a que esos cambios físicos, y vamos a tener cambios físicos, y aquellas que van a ser más ectomizadas, pues tenemos que trabajar en esa, en ese cuerpo. Nosotros despidámonos de nuestros senos, si es de uno o si son de los dos, hablemole a nuestro cuerpo. Es importante, es nuestro cuerpo. Usted me pregunta a mí, ¿Cómo fue que me diagnosticaron? Porque yo me conozco mi cuerpo. Y yo sabía que en mi cuerpo había algo que no estaba bien. Y yo decía, aquí hay algo que no hay bien, yo tengo un cansancio extraño, no sé, yo me siento que aquí la cosa no anda bien. Y dicho y hecho, me apareció, pues, ya hay la noticia del cáncer. Pero antes de la cirugía, yo me veía en el espejo y me despedí de mi seno. Hice un cierre con él porque es parte de mi cuerpo. Y le dije, la hemos vivido bien, hemos pasado bien, la hemos gozado, pero llegó el momento de despedirnos. Así de jocoso y de así. Pero es parte de poder ir uno, viéndose que va a haber algo en uno que ya no va a estar. Que ya no va a estar. Duro. Sí, yo no les miento, es duro. Claro que sí, es duro. Y yo no sé para mentirles. Es duro. El proceso es duro y es fácil decirlo. Es difícil vivirlo, sí. Es difícil, pero siempre darnos la oportunidad. Y ahora existen métodos todavía mucho mejores de que cuando yo, ahora yo tengo un implante y todo eso. Y quedamos muy cansadas, Adania. El proceso es tan largo que usted queda cansado. Usted dice, no quiero saber nada de esas operaciones, no quiero saber nada de cirugía. Pero desde ese chance, ahora lo están haciendo como más rápido, ¿verdad? Los procesos, pero sí es ese cambio físico que tenemos, sí, golpea el cambio de la quimio. Te cae el cabello. Bueno, a uno que le gusta andar su pelito y todo eso, pues el cambio es duro. Empezamos por ahí. Empecemos por ese cambio de la caída del cabello. Pero te crece, mija, te vuelve a crecer. Es un proceso, es algo que vas a pasar. Es algo que es, aquí hay dos caminos. O me someto al tratamiento o me muero. Son los dos caminos que tenemos. Entonces, es empezar. Y qué es, agarrarle el lado bonito. Ahora hay higiena. Se hacen las cejas bien bonitas. Mi hermana anda con sus cejitas bien bonitas. Yo en mi tiempo no había nada de eso cuando tuve el cáncer. Pero ahora hay eso. Y yo la veo que ya está eso. Mi hermana la veo coqueta. Se hace sus cejitas. Se compra sus turbantitos bien bonitos, bien bonitos. Yo usé peluca porque yo quería andar peluca. Yo usé peluca. Ella usa sus turbantes. Lo vive de una manera de aceptación. En que es un proceso. Y que ese proceso lo que me va a llevar es a la vida. Y que es lo que Dios quiera. Correcto. Eso es importante. Anita, y es que usted menciona, mencionó una palabra clave que yo ya iba, es la aceptación. ¿Verdad? Antes de adentrarnos a lo que es la aceptación, ¿verdad? Es importante también mencionarles a, pues, a todas las personas que nos están viendo, ¿verdad? Que se puede decir perfectamente que, bueno, en todo este proceso se viven nuevos. Porque, bueno, al haber todos estos cambios físicos, ¿verdad? Al hablar de la pérdida de un seno o de los dos, ¿verdad? Estamos hablando de un duelo. Entonces, también es completamente normal que, pues, la paciente presente episodios un poco depresivos, de tristezas, ¿verdad? Que, como usted dice, bueno, usted ya se adelantó un poco y ya explicó todo el cierre que usted hizo, pues, como persona, ¿verdad? Se despidió de su cuerpo. Pero sí es importante que le hablemos a las pacientes de que sí, sí van a enfrentar un duelo. Y es que a veces uno dice, bueno, pero es que no se está muriendo nadie. Y no, no necesariamente cuando perdemos algún ser querido o alguna amistad, algún familiar, no solamente en este momento se habla de duelo, sino también cuando hay una pérdida de algo significativo para mí. Entonces, también qué importante es explicarle a los pacientes que sí, que es un tema muy doloroso, ¿verdad? Saber que, bueno, que, como dice usted, se me va a caer el cabello. Puedo experimentar este X y Y cambio. Entonces, con X y Y cambio físico va a venir este duelo. Sí, claro que sí. Y muy atinado. Dentro del proceso vamos teniendo duelos. El primer duelo que tenemos es a través del diagnóstico. Perdimos salud. Ya hay una pérdida. Después, dentro del proceso, que ya hay que entrar a un proceso de quimioterapia, perdemos cabello. Perdemos más salud en el sentido de que es muy cansado y a veces nos sentimos cansados. Perdemos la cotidianidad de nuestra vida, ¿verdad? Lo que estábamos acostumbrados a hacer, a salir, a ir, a venir, a hacer nuestro trabajo, a cuidar a nuestros hijos, a hacer tareas. Después, ahí hay una pérdida. Aquello de ya no puedo cocinarle a toda la familia que les contaba anteriormente que tenía una paciente que ella sufría porque todos sus hijos, sus nietos y todos llegaban los domingos a almorzar y al cafecito a la tarde y a la cena. Y ella, la madre y la abuela, felicísima, ¿verdad? De hacer, ya no, ya ella no podía hacer eso. Entonces, ya era un duelo porque la comida tiene un significado, un simbolismo tan grande, ¿verdad? Que ya ella no poderles dar ese chineo ya era una pérdida. Entonces, vamos haciendo pequeñas pérdidas, pero esas pequeñas pérdidas que vamos teniendo, al final nosotros tenemos que verla como la mariposa, como la metamorfosis, como el cambio, ¿verdad? Que vamos, que cada peldaño que es duro de subir es un pasito para ir saliendo de este asunto. Es un pasito, es dele la vuelta, no es un asunto de estás, no estás perdiendo, estás ganando. Lo que es, es modificando la vida. Se nos modifica. Claro que sí, hay una modificación contundente ahí, pero esto es como la mariposa. La mariposa, la oruga está ahí metida y se va revolcando y se va revolcando, ¿verdad? Y no puede, no puede pasar, no puede brincarse las etapas para poder salir como la mariposa. Correcto. Y como usted bien lo dice, Anita, es un proceso, ¿verdad? Y como todo proceso, va a tener su inicio y va a tener su final, ¿verdad? Entonces, sí es importantísimo que cada uno, pues, de las personas que nos están escuchando y que tal vez están pasando a esto, tal vez están pasando a este proceso, que se aferren a este pensamiento, ¿verdad? Es un proceso, tiene su inicio y tiene su final. Yo siempre les regalo, ¿verdad? Esta frase a los pacientes para todo tipo de situación, no hay nada eterno, ¿verdad? Entonces, en algún momento esto va a finalizar. Cuando más creamos que vamos a caer, ¿verdad? No, aferrarnos. Entonces, esto en algún momento va a terminar. Pero bueno, Anita, ya para ir finalizando, ¿verdad? Pues, este tema tan bonito, tan amplio, ¿verdad? Que podemos seguir, seguir conversando. Este, me gustaría tocar el último punto que es la reinserción social, ¿verdad? Como usted bien lo mencionó, hay una pérdida, ¿verdad? De ese rol, de ese rol ya sea como madre, ya sea como profesional, ya sea como pareja. ¿Cómo enfrentamos? ¿Cómo podemos decirle a las diferentes personas que nos están viendo y que nos están escuchando? ¿Cómo es ese proceso, verdad? De volver a nuestra rutina. Importante, sí, como haciendo un encadenamiento, lo que veníamos conversando, la aceptación. La aceptación de que la vida es diferente, pero una aceptación y un cambio de vida a través de la forma positiva de ver la vida. Entonces, sé que ya hoy no puedo hacer ciertas cosas. A veces hasta se me olvidan y me pongo a hacer cosas y después me duele el brazo y me duele el pecho. Pues, ahí me acordé, ¿verdad? Este, yo soy muy obsesionada con la limpieza. Entonces, ya y eso, es un cambio que he tenido que hacer. No logro lavar el baño. Y, hijo, puche, que cómo me cuesta. Este, pero eso es uno. El otro cambio familiar también, si estábamos acostumbradas a hacer todas nuestras actividades de la casa, pues, ahora estamos un poco limitadas. ¿Por qué? Porque por condición médica, el médico nos, no, porque si ya fuiste masectomizada, vas a tener una serie de recomendaciones médicas de no tomarte la presión por este brazo o por el brazo. Bueno, yo sé el lado derecho, que fue mi seno derecho. Este, si fue por el izquierdo, pues, no tomarte la presión ahí, no ponerte el bolso ahí, tratar de no punzarte con nada. Este, ¿por qué? Porque no hay, este, ya hay ganglios que absorban el líquido linfático y bueno. En fin, eso se los explica el médico. Entonces, vamos a tener una, no alzar nada pesado, más de dos kilos. Entonces, hay una condición de salud que si son como yo, que andamos para allí y para acá y nos gusta estar aquí y muy activas, no podemos, no, no es que vamos a perder nuestra actividad. Solamente que van a haber cambios que no, que no vamos a volver a poder hacer, pero eso no implica que los podamos sustituir por otras cosas. Eso es en ese ámbito, en el ámbito de pareja también hay un cambio, ¿verdad?, con la pareja, que eso se puede llevar a través de un proceso psicoterapéutico de ese órgano que ya no está, de ese temor a que mi pareja, a que mis nuevas parejas, X, Y razón. Pero eso es un cambio que debemos de trabajarlo a través de un proceso terapéutico también, como les digo, las reconstrucciones quedan muy bien también. Entonces, hay opciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos más que un seno. Somos más que un seno. Aunque la sociedad lo vea como, uy, cuántas se operan, sí, sin tener nada, ¿verdad? Y eso la sociedad lo ha hecho ver como que es lo importante y eso no es lo importante. Entonces, lo importante es cómo me sienta yo y la persona que esté a mi lado, ¿verdad? Claro. Y con quien yo comparta también. No tiene, es cierto, las personas que están a nuestro alrededor nos ayudan en nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto, pero en usted está. Determinarse el valor y la posición que usted se quiera dar. Porque para mí usted es guerrera, para mí usted es valiente, y esas son cicatrices de una lucha, no solo física, sino emocional y espiritual. Entonces, es una de las luchas más fuertes que batallamos las personas que hemos pasado por cáncer y enfermedades graves. Enfermedades graves. Eso, eso es como el soldado que va a la guerra y viene amputado y viene con alguna situación. Fue a pelear por su patria y eso lo hace orgulloso. Usted fue a pelear por usted, por su vida, por seguir adelante, por seguir con los suyos, para ver a sus hijos, a sus nietos, a su pareja, a quien quiera, a sus perritos crecer, ¿verdad? Para ver a sus mascotas, para ver sus proyectos de vida, en fin, para todo lo que está relacionado con usted. Esa fue su lucha. Para poder seguir viviendo, para seguir trabajando, para seguir luchando y para ayudar a otras que hoy están pasando por esto. Claro, claro. ¿Verdad? Le dejemos un mensajito motivante a esas pacientes que tal vez no tienen esa red de apoyo tan consolidada o que tal vez no, ni siquiera tienen una red de apoyo. ¿Qué les podemos decir a esas pacientes que están pasando por este proceso? Bueno, primero que nada, decirles lo importante que usted es para usted. Lo importante que es usted para seguir adelante con todos sus proyectos, con todos sus sueños y con todas sus aspiraciones. Indiferentemente cuál vaya a ser el final, que el mundo la recuerde y nos recuerde. Puede ser que hoy, mañana, hoy ha muerto mucha gente y no precisamente está enfermo. Eso es importante que lo tengamos presente. Pero sea cual sea nuestro desenlace en la vida, que le dejemos a las generaciones que esto lo peleamos, lo batallamos y no le dimos tregua. Que fuimos y dimos la lucha y que seguimos dando la lucha. Porque yo sigo dando la lucha con todos los efectos secundarios que deja la enfermedad. A veces hay que seguirla luchando. Hay que seguirla luchando. Hay que seguirla luchando porque el fantasma está ahí. Y yo las entiendo. A las que ya lo han pasado, cualquier cosita, ahí está ese fantasma. Pero tenemos que seguir dando la lucha. No afloje. Recuerde que esta enfermedad se alimenta de la tristeza. Entonces nosotros no tenemos que darle cabida a la tristeza. No tenemos que darle cabida. Llore. Si tiene que llorar, llore. Todo lo que quiera. Llore. No se lo deje. Pero después de haber llorado, respire y sigamos adelante. Y si vuelvo a sentirme triste, pues me siento triste y disfruto ya y me está de tristeza y lloro y todo y me desahogo. Pero vuelvo esto que sea como para recargar la batería. Y les dejo con la metáfora de la mariposa. La oruga no se da por vencida. Y debe de doler porque si ustedes la ven ahí, ella en el capullito se ve que se mueve y se mueve y se mueve. Pero después sale como una bella mariposa. Y así vamos a salir. Todos los cambios transforman. Y todas las crisis son oportunidades. Y es una oportunidad hasta de volvernos a ver. A nosotros. Por supuesto. Y me agarro de este final suyo, Anita. Es el momento, ¿verdad? De virar ese foco hacia nosotras mismas. Es el momento en el que usted se abrace, en el que usted se conozca a sí misma, en el que usted escuche qué es lo que está ocupando su mente, su cuerpo en este momento. Es su momento, es su proceso. Las demás personas, las demás cosas pueden esperar. En este momento usted no puede esperar. Entonces, las dejo con esta frase. Y no olviden que es el momento de abrazarse, de consentirse y de escucharse. Muchísimas gracias, doctora Gómez, por haber estado con nosotros en este consultorio virtual. De igual manera, pues, agradecer nuevamente a Radioterapia del Siglo XXI por este espacio que nos regala para llegar a todos sus hogares a través de estos consultorios. Entonces, espero que este conversatorio haya sido, pues, del agrado de todos ustedes. Si tiene alguna duda o alguna inquietud, puede dejarlo aquí abajo en los comentarios. Y con muchísimo gusto estaríamos contestando sus inquietudes. Entonces, doctora Gómez, una vez más, gracias y nos despedimos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.